Fumar Mi vida no consumo Porque mirando el rumbo Me suelo adormecer Tendido en mi sofá Yo sé soñar Ver a mi amada Feliz y enamorada Sentir el beso Que causa mi embelezo Y el devaneo Despierta mi deseo Cuando sus ojos crean Brillantes de ilusión Por eso es tanto mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda que mi pasión provoca Fuma que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prender la llama Ardiente del amor Fumando espero A la mujer que quiero Fumando espero A la mujer que quiero Fumando espero A la mujer que quiero a la mujer que quiero, fumando espero, a la mujer que quiero.